Chuki, 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 ch y que la mueca no se pare, préndelo, y dale doque, y dale doque y préndelo, y dale doque y no diga que no, que préndelo, y dale doque, y dale doque, préndelo, y dale doque y no diga que no, que no, que no. Chucky de verdura y tu novio lo coge a oscura, yo con un peñón de mule y una tabla en la cintura, y cuando lumbró pa' arriba todo el mundo mira la luna, que cuando viró pa' abajo suplican y mamá pila pa' todo el mundo, pa' los capos, pa' la gente de los puntos, pa' los que se dan bien duros, pa' los que ya son difuntos, pa' la mami de mis bloques que brinca de punto en punto, pa' menos que uno da un golpe y tu uno pare, junto, junto Maza' fue Montalá, me gusta tu hermana, tiene una amiguita Rulín y otra que私 cará, que cuando frenal a la forest la aprenden por más nadie no anden para , no anden para , no anden para, Chucky de verdura, Chucky chucky de verdura, Chucky chucky de verdura, Chucky chucky de basuchuchu, Chucky de verdura, Chucky chucky de verdura, sexto te plantarte, yo me plantlo y que la mueca no se pare, préndelo, y dale doque, y dale doque, y préndelo, y dale doque, y no digas que no, porque préndelo, y dale doque, y dale doque, préndelo, y dale doque, y dale doque, Tienes eso pa' fumar. No encontrar la hierba. Pasala pa' acá. Dale, doy, aguanta. Lo que los otros se te vaquilla y cuando el combo lo empaque, este le da tapas y trompas. Y tienes un chuki' malo que te empaque, está el crack. Dale, Doma, pa'l Críagua, está con su mamá. Imagínate la tuya, lo que le puede pasar. Te la sopa con los dientes y dispara con la guía. Está fundido de los cloches y está entre las máquinas. Dale, Doma, pa'l Críagua, está con su mamá. Imagínate la tuya, lo que le puede pasar. Te la sopa con los dientes y dispara con la guía. Está fundido de los cloches y del centro de la máquina. Chucky, 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 chucky de verdura. Chucky de verdura, chucky, chucky de verdura. Chucky, chucky de verdura, chucky, chucky de verdura. Yo te planteo y yo me planteo y que la mueca no se pare. Prendelo y dale do, y dale do, y préndelo. Y dale do, y dale do, que no diga que no, que préndelo. Y dale do, y dale do, que préndelo. Y dale do, que no diga que no, que no. Máfeo 13. Alisson, Eva, los patrones míos. Leo, RD, produciendo. Richard en la Toria y el papá mío. Gambado, bola, tú estás todo con el loco. Panera, tirado los pasos, pa' que se jodan. Hola, ah, ah, ah. Valor de más. Ro, ro. El cojo, David. Ortega, Ortega.